Mi nombre es Darwin Rodríguez, esta es mi seña. Soy una persona sorda profunda, trabajo como modelo lingüístico en el Colegio Departamental de la Esperanza. Para el niño es importante conocer las características de su lengua y cómo se usa en diferentes contextos para comunicarse y enriquecer sus experiencias, al interactuar con las personas en su entorno y así comprenderlo mejor. Nuestra función va más allá de la formación dentro de la institución. También brindamos talleres de sensibilización y enseñanza de lengua de señas a profesores, padres de familia y particulares fuera de la institución con el objetivo de que aprendan la lengua para comunicarse generando un cambio social al reconocer la lengua de señas como el idioma de la persona sorda. El rol del modelo lingüístico es importante, para que la sociedad entienda que el aprendizaje de nuestra lengua es visual y que al igual que los oyentes tienen el español como la primera lengua, nosotros tenemos la lengua de señas. ¿Cómo es trabajar con Darwin? Es una persona que viene a ser el modelo del futuro sordo, estudiante que nosotros tenemos. Entonces nos ha venido ayudando con la parte de matemáticas, explicándole a los niños. Él como persona sorda y desde su experiencia sabe mucho más que la docente bilingüe, cómo llegarle al estudiante sordo para que las matemáticas, los números, los procesos sean mejores. Mis clases con el profe Darwin son muy buenas. Lo que aprendemos y practicamos con él es muy chévere. Cuando no entendemos alguna seña, él la repite con paciencia y con la práctica uno se la aprende. Es muy chévere cómo nos explica. Hola, mucho gusto. Esta es mi seña. Mi nombre es Ingrid Guío. Trabajo en la noche como modelo lingüístico en el colegio Guillermo Niño. Mis estudiantes son personas sordas adultas. Les enseño habilidades que pueden usar en el hogar como idea de negocio, uso pintura, manualidades y artesanías donde puedan plasmar específicamente la cultura llanera o algo de Villavicencio. Acá atrás se ven flores hermosas que se hacen reutilizando botellas y siendo creativos, ya sea como decoración o como negocio y así aprovechan el tiempo libre. El compromiso y la responsabilidad que tengo con la comunidad es aportar a que se supere en darle importancia a la cultura sorda, a la riqueza lingüística de la lengua de señas, como acceso a la construcción de conocimiento y fortalecer el concepto de comunidad sorda. Enseñarles eso me hace sentir orgullosa. Bueno, nuestra hija nació oyente. Darwin y yo somos sordos. Se pensaría que la comunicación podría ser difícil, pero al ser sordos pudimos interactuar con ella gracias a la lengua de señas. Asiste a un colegio de oyentes, allá aprende de manera oral, pero en casa nos comunicamos en lengua de señas. Es hermoso, somos una familia feliz.